ha dispuesto por la Constitución Política del Estado ha dispuesto la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado la sentencia se sustenta básicamente en el control de convencionalidad que este tribunal ha realizado de los artículos 156, 168, 285 y 281.8 de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra los derechos políticos habiéndose establecido que dicho instrumento internacional en relación a dichos derechos declara derechos más favorables a los contenidos en la norma suplena consiguientemente este tribunal ha obrado de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional y también a lo que dispone la Constitución Política del Estado con relación a los artículos referidos Muchas gracias ¿Qué implica señor Presidente? ¿Hay la dirección del Presidente Evo Morales? ¿Se habilita? No, lo que nosotros hemos manifestado en esta sentencia constitucional hemos dispuesto que justamente la prueba más sólida le切as las los